Vámonos inmediatamente el día de hoy ya con la doctora Marina Kasten Monju, ella es epidemióloga, viene por parte del antiguo hospital civil que hoy vamos a tratar un tema muy importante, tétanos, tétanos, prevención, detección y vacunación. ¿Cómo está la muñeca? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vámonos con el tema, ¿qué entendemos por tétanos? ¿Qué es el tétano? Nosotros está considerada una enfermedad de las prevenibles por vacunación. Es una enfermedad grave que puede provocar, si no se detecta a tiempo o llegan a atención tardía, hasta el 80% de mortalidad. Entonces, hay que vacunarnos. ¿Vacunarse cada cuando se tiene que vacunar, doctora? Cada cuando nos tenemos que vacunar. En principio nos tenemos que vacunar desde antes de nacer. ¿Cómo es esto? Las mujeres embarazadas al quinto mes de embarazo deberán de recibir dosis de vacuna antitetánica para poder pasarle anticuerpos a su bebé para evitar un tétanos neonatal. Pero todos los demás nos tenemos que vacunar, tenemos que llevar un esquema. Pero primero, ¿cómo se infectan? ¿Cómo nos infectamos? Ahorita con las vacaciones es bien común que nos vayamos a la playa o a muchos nos gusta andar descalzos y vemos que hay mucho césped o pasto y nos gusta andar caminando en el pasto. En el pasto. Y entonces ahí podemos encontrar un vidrio, podemos encontrar un clavo oxidado, algo que nos pueda cortar o cualquier fierro o nosotros traer una herida en el pie y nos pueden entrar excremento de animales o tierra contaminada con las esporas del vacilo tetánico. Entonces, ¿de esa manera te puedes infectar en un momento dado? ¿Y es contagiosa el tétano? De persona a persona, no. No. Yo puedo estar atendiendo un paciente con tétanos y no me va a pasar absolutamente nada. ¿Cuáles son los síntomas de esto? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando tú te cortas o te pinchas con un clavo oxidado, tarda más o menos entre tres y quince días en empezar con los síntomas. ¿Cómo empezamos? Empezamos a sentir duro alrededor, todos los músculos alrededor de donde sufrimos la herida o la picadura. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un... Los primeros músculos que se van a afectar son los músculos maceteros. ¿Cuáles son los músculos maceteros? Los que están en la mandíbula y abajo del oído. En el oído. Entonces, les digo que la fascia típica para los que están en radio y que no pueden ver las imágenes, es como el emoticón que pela todos los dientitos. Así. Esa es una fascia, es bien característica, que es la risa sardónica. Ah, perfecto. Ha pasado que recientemente tuvimos un paciente, estaba en el funeral de un familiar y decían, bueno, ¿y este de qué se ríe? Y está con risa permanente, no, no es que se esté riendo, está con una contractura severa de los músculos maceteros que estaba ocasionando una risa que llamamos sardónica. Sardónica, perfecto. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, tenemos que prevenir si el tétanos nos tenemos que vacunar. Sí, señora. Sí, y ya mencionó usted, antes de que nazca. Eso sea para las embarazadas. Para las embarazadas. Esa vacuna para las embarazadas es para prevenir a ella también durante el proceso de parto de cesárea que pueda contagiar. Durante la gestación. Exacto. Pasa los anticuerpos al bebé. Una vez que nace el recién nacido, le vamos a aplicar una vacuna 2, 4, 6 y 18 meses de edad que va incluida en la vacuna hexavalente. Antes las señoras, si en esa no la había escuchado, es una vacuna nueva que se acaba de incorporar a partir de 2019, pero antes estaba incluida dentro de la pentavalente. Perfecto. Luego, cuando me voy a volver a proteger, cuando cumple el niño 11 años y tiene todo su esquema completo de bebé, cada 10 años necesitamos estarnos reactivando esa vacunación. Esta vacuna la tenemos en el hospital civil. En cualquier centro de salud. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por este tema tan importante y hay que hacerlo. Y más ahorita que estamos en vacaciones de verano. Así es. Gracias, doctora. Y procurar andar diario con sandalias y acudir a tiempo al médico. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos a nuestro...